Básicamente esto se remonta un poco atrás, desde la fusión, hemos mantenido nuestro convenio hasta diciembre del año pasado, que se ha firmado un convenio en el cual nos hemos fusionado ya todo lo que era MT con lo que era Madrid Movilidad, la empresa que se dedicaba a la retirada de los vehículos de la vía pública. Nosotros ahora mismo dentro de MT somos un departamento que se llama Dama, estamos integrados por la gente que nos dedicamos a la retirada de vehículos de la vía pública, administrativos, más otras categorías. Entonces, después de la firma del convenio nos hemos encontrado que nos hemos quedado sin normativa. Sin definir nuestra normativa y nuestras condiciones laborales precisas del día a día. Nos afecta cosas cotidianas como pueden ser los horarios, los turnos, los cuadrantes que tenemos actualmente, son cuadrantes prácticamente improvisados, sin ningún criterio, cambian los criterios, meten más y menos grupos de trabajadores los fines de semana, lo cual al final lo que provoca es que trabajemos muchos más fines de semana y la conciliación de la vida familiar y laboral se vaya complicando gravemente. El convenio marca como fecha tope el 31 de marzo para que quede definida nuestra normativa. A la vista está que está un poquito complicado, parece ser que hoy se reúnen las partes, tanto la parte social con la dirección de la empresa y, bueno, supuestamente de hoy tendría que salir algo definitivo, cosa que vemos francamente complicado. El gerente de MT lógicamente tendrá responsabilidad, quiero decir, al final toda la información que se ponga encima de la mesa es algo que él también tendrá que valorar y acerca de lo que tendrá que dar su opinión. Es una empresa municipal que depende directamente del ayuntamiento, pues entenderemos que es de la concejalía de movilidad. Aquí no se ha acercado nadie del ayuntamiento, tampoco para interesarse por nuestras circunstancias. Los trabajadores que asistieron a la asamblea nos apoyaron en mayoría para iniciar las movilizaciones. No descartamos que siga habiendo concentraciones, de hecho, si no se soluciona nada hoy, nuestra idea es mantener las movilizaciones, no con la intensidad que hemos tenido esta semana, porque lógicamente es prácticamente imposible que la gente pueda estar aquí todos los días. Valoramos probablemente un día a la semana estar aquí y no descartamos la posibilidad de estudiar, hacer paros en los momentos más precisos.